La calle Bienvenido Fuerte Duarte es una de las vías más transitadas en esa ciudad. Esta posee un peligroso agujero que de acuerdo con transeúntes en la zona ha provocado varios accidentes. Solicitan a las autoridades la rápida solución de esta problemática. Ahí se han partido piernas personas y se ha matado gente. Ahí los vehículos se les parten los motivadores. El cídico, por favor, la bienvenida aquí, que vengan a arreglar ese hoyo porque es que son muy peligrosos y además que los niños cruzan de la escuela por ahí. Ahí uno se asusta eso, cada vez que hay un vehículo ahí en ese hoyo, uno se sorprende como que ya chocan, ya se matan ahí. Ahí tienen que obligar, que vengan a arreglarse a bañar ahí. Eso es un compromiso ese hoyo ahí con la gente. Yo no sé qué habla, ahí no voy a estar uno. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.